Nosotros estamos en un proceso de patrimonialización de todo el departamento que bueno, que arrancó con el análisis de las colecciones, como decía Andrés Hoy, de Gali, de Berlín que pertenecía al ex museo de historia natural de Fray Ventos y que bueno, la idea es lograr allí en Nuevo Berlín, donde está esa colección una pequeña muestra museográfica de los hallazgos anteriores y bueno, de los que estamos realizando ahora Es como armar un rompecabezas, un tanto complejo a veces Sí, es complejo, pero bueno, además de que es lo que nos gusta tenemos el apoyo de la Intendencia y de la Universidad de la República para llevarlo adelante ¿Cuántas piezas han encontrado? Y bueno, acá se levantaron con estación total, para registro tridimensional aproximadamente unas 200 piezas y tal, las que han salido en Saranda son por ahora no las tenemos cuantificadas Pero cuando me decís piezas, de que hablas de elementos de gran tamaño, pequeño tamaño Y hay de todo, desde piezas de 15 centímetros hasta micro helascas de milímetros Hablamos solamente de piezas, elementos quizás que se utilizaban diariamente o también hay alguna posibilidad de que se encuentren, por ejemplo, restos óseos Sí, puede pasar, sí Sí, por ahora no hemos encontrado restos humanos, no hemos encontrado pero sí, hay antecedentes de que se han hallado acá en la zona ¡Gracias! 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 ¡Gracias!